¿Sabías que en el campus de Lancuyo podemos reciclar hasta el 50% de los residuos que generamos? Pero para poder reciclarlos, primero hay que separarlos, papel, envases y otros. Vas a encontrar recipientes de los tres colores en los espacios verdes, dentro de las facultades y dependencias. Los residuos los sigue recolectando la Municipalidad de Capital y los reciclables los va a recolectar la Cooperativa de Recuperadores de Mendoza, que además los acopia, separa y manda a reciclar. Luego, los residuos vuelven a la Universidad convertidos en otros productos. En Lancuyo, separamos para reciclar. Más información en uncuyo.edu.ar barra separa. Uncuyo separa sus residuos.